Edward, ¿cómo estás? Soy Julio González, así que solo decirte que sigas luchando, que estamos contigo, todo el equipo estamos contigo, y yo te mando un gran abrazo, eres un guerrero, nunca dejes de luchar, y ahí te mandamos unas sorpresas para que te animes y te digo, te esperamos aquí pronto. Un abrazo. ¿Cómo están? Bien. ¿No te va bien? Mucho gusto. Qué bueno que nos viste ahí. Sí. Gracias Julio. Gracias Julio. Un momento. Gracias Julio. Qué bueno. Tranquilo. Mira, todos son muy buenos, ¿ahí también en todos? Un regalo acá, de parte de todo el club, ¿sabes? De dinero, por si no vienen. De dinero, ¿ah? Cualquier cosa, si falta algo, echarle la culpa a Dinero. Y nos vemos mañana. A ver si tal vez puedes estar ahí en el vestuario con nosotros, antes del partido. Sí, sí, puede ser. ¿Te animas? Hacer regocha con nosotros antes de salir a cantar el himno. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.